Muy bien, estamos de regreso con más en Que Gusto esta mañana y hoy producto del fútbol es un detonante más para que la gente quiera hacer deporte de manera acelerada. Nos encontramos con gente que ha estado durante el último año jugando solamente con el mouse de la computadora y ahora diciendo, pues vamos a empezar a correr. Y se juegan el partido de fútbol y el día siguiente están, pero en condición de llevarlas a una clínica. Y Diana González es nuestra invitada ahora para conversar justamente sobre el tema de qué hacer antes, durante y después del deporte. Hoy es fisioterapista, bienvenida, gracias por estar con nosotros acá en Gama TV. Cuéntanos, recomendaciones básicas para los deportistas y las deportistas. Las recomendaciones básicas son prioridad. Cuando usted realiza un deporte, lo importante es realizar un talentamiento corto y efectivo en donde imite el movimiento deportivo. Antes se decía que teníamos que hacer estiramientos prolongados. Hoy en día se imita el movimiento. ¿Para qué? Para que usted no se agote antes de la actividad y pueda rendir más. Al final es que vamos a hacer los estiramientos prolongados para darle la oportunidad al tejido que pueda recuperarse. Ahora, Lidiana, una cosa. Hay mucha gente que está haciendo deporte y está bien, es correcto, yo lo felicito y lo aplaudo. Pero hay lo que yo les molesto, los deportistas de la sub-50 y la sub-60, que están, como por ejemplo, Carlos, deportistas de la sub-50 y sub-60 que empiezan a hacer deportes que no han tenido una vida de deportistas. Pero hoy deciden enfrentarse al deporte y son los que corren las 50K, 100K, Ironman, Goldenman, Chaquiñanman. Están corriéndose todas las... ¡Cuánta maratón hay! ¡Se inscriben! Es como comprar la lotería del asunto. Y empiezan a lesionarse. ¿Cuál es la recomendación? ¿Hay un proceso escalonado de empezar? ¿Cuál es tu sugerencia? Existen diversas tendencias de acuerdo a cada deporte. Hoy en día las carreras deportivas están de moda y lo importante es ir al ritmo individual de cada quien. Nunca es tarde para empezar, pero no debemos compararnos con otras personas. Lo ideal es empezar con caminatas largas, llegar a una hora de promedio, ir caminando a un ritmo donde uno no pueda mantener una conversación sin tomar aire o una pausa y después es que podemos iniciar un trote empezando entre unos 10 y 20 minutos e ir aumentando paulatinamente. Ahora, tú has traído unas... Tobilleras. ¿Qué son? Como tobilleras. ¿Es recomendable? Porque hay gente que usa, otras que dicen no, porque se me ve feo trotando con rodilleras, no uso. Y llegan a la casa y están más vendados que un niño envuelto. ¿Cómo funciona el asunto? ¿Es recomendable usar? ¿Eso es preventivo? ¿Es curativo? Se puede utilizar de ambas maneras. La parte preventiva, que puede utilizarse en el área deportiva, que es el modelo, normalmente son de color negro, porque el material evita la sudoración. También están unas que son más para el reposo o para caminar diariamente, que pueden ser la mayoría en color piel. Esto se utiliza hoy en día para estimular los receptores de la piel y que la articulación pueda responder mejor. No va a curar de una manera milagrosa una lesión, pero va a ayudar a que podamos hacer mejores movimientos y evitar que nos quedemos en la cama. Hoy en día tenemos que hacer deporte y evitar estar en reposo y el sedentarismo y que olvidarlo. Bueno, evitar las lesiones. Ahora, esas, en el caso de la tobillera, pueden ser automedicadas, es decir, que yo mismo diga voy a utilizar para prevenir o tienen que ser dadas directamente por un especialista. Lo importante es acudir al especialista para saber si tenemos alguna lesión y también para la reeducación del movimiento motor. Igualmente, si sentimos que nuestro tobillo o rodilla o codo no responde al 100%, podemos acudir a las principales cadenas de farmacia del país y adquirir un implemento que pueda servir de ayuda. Ahora, has traído esas, podemos hacer una demostración inclusive de cuál es la forma adecuada de ponerla. Nos levantamos para allá, creo yo, va a ser lo más fácil para poder hacer una demostración de cómo se puede. No sé qué te resulta más cómodo, o sea, hacerlo allá o... Sí, mejor sentado. Te pones acá, entonces, vamos a sentarnos de nuevo, por favor, regresen para acá. O vamos para allá. Regresemos para acá. Tomen el siguiente, por favor, de estar en su casa. A ver... A ver, si nos hacen una demostración de cómo se ubican de manera correcta, porque también es importante saber cómo se ponen y no ponerlas mal. Sí, lo más importante es que estos productos siempre vienen para que podamos aplicarlos de manera sencilla. Ya. Esta es una de las... Esa dice que es para hacer deporte. Esta es para hacer deporte, porque ayuda a que el tendón de Aquiles pueda responder mejor. Y podemos trabajar con diferentes niveles de presión, cruzando e imitando el famoso vendaje en ocho. Ya. Y aquí está lista mi modelo, mueve el piecito y va a permitir... Eso es preventivo. Preventivo y también en algunas patologías es muy utilizado. En la ruptura de tendón de Aquiles, en una facitis plantar, en esguinces de tobillo, que son muy famosas. Va a permitir que el atleta pueda mover el pie, subir y bajar, sin tener limitación y al mismo tiempo va a producir seguridad y estabilidad. Ok. Y ahora vamos a colocar otro modelo que me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, si yo salía a correr, tengo problemas, dolor en el tobillo y esto, esto me ayuda para poder correr de la mejor manera. Es así. Y la otra la utilizas para un tipo de descanso, decías. Esto es más para un tipo de descanso, porque no tiene la misma tecnología que puede tener esta de color negro, que esto es para el tendón, estas bandas que se encuentran acá. En cambio, esta que es color piel, es utilizada para caminar, para estar de reposo. El material es mucho más ligero, permíteme. Igual, lo vamos a colocar como una media. Ya. Asegurando que el orificio quede en el talón. Ya. Ah, es tal cual una media. Y esto va a ayudar a que sea mucho más sencillo de aplicar, porque no tenemos el vendaje que es tedioso. Y genera menor presión que la otra, ¿verdad? Y genera, puede generar la misma presión, pero la diferencia de esta... Ah, el refuerzo para el tendón de Quines. Y aparte que tiene doble presión. Podemos trabajar acá en patrones cruzados, como una X. Ya. En cambio, esta hace una especie de envoltorio sobre el pie. Podemos envolver el pie y la articulación. Ahora, la recomendación, sin duda, es acudir a un especialista, si bien es cierto, son artículos de venta libre, pero acudir a un nuevo especialista para que nos pueda decir la manera correcta de ponérnosla, y si la necesitamos, y cuánto tiempo, porque también hay gente que se queda con eso de manera prolongada, y eso genera problemas de circulación, entiendo yo. No solo de circulación, es importante que utilicemos estos productos de una manera dosificada, y que podamos aprender que podemos recuperarnos de una lesión, y no tenemos que vivir con el dolor. Esto es una herramienta de apoyo y de soporte, pero siempre debemos acudir a un especialista. Muy bien, Lejana González, muchísimas gracias por su explicación, ha sido muy clara, ya lo saben. Hacer deporte, sí, pero hacerlo con cuidado, hacerlo con responsabilidad, a cuidar nuestra salud, porque luego que viene la lesión, ya es muy difícil recuperarse. Mi querida Cintia, deportista grande, hoy se inicia como deportista de montaña. ¡Ay! ¿Lo cuentan? ¡El viejo y el cotopaxi!